¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Estás bien? Supe. A ver, es que estaba diciendo al principio, he hecho primero mención a que has tenido un buen repunte de petarlo bastante. Te fuiste, te fuiste. Te fuiste bastante, ¿eh? Te fuiste. Este verano, ¿cómo se llama la canción esta del verano en la que lo petó un huevo? Mami. Mami. Claro, era como... He visto muchos sitios, que yo la escuché bastante, salió, la han puesto a más sitios. La verdad que es un mal verano para ser canción del verano. Porque, claro, la gente no la ha podido bailar mucho. No, pero la ha cundido, la gente lo gustó. Mami, está guapa. Está guapa. Igual esto... Claro, es que como no tengo informaciones tuyas personales, esto igual es demasiado personal. No lo tengo. ¿Se ha llevado una decepción tu madre al ver que la canción se llama Mami tiene 40 millones de visitas y no es sobre tu madre? Sí, al principio sí, pero luego ya no entendió. Claro, de hecho, es que es una canción bastante poco sobre madres. Sí. Es bastante todo lo contrario. Estaría extraño. Con las cosas que se dicen ahí, si fuese dedicado para una madre, sería un delito. Estaría extraño, sí. Estaría feo. ¿Quieres compensar... ¿Le has hecho un regalo a tu madre o algo así para compensar que la canción Mami no va de tu mami? Yo. Tú misma. Pero igual... Igual hoy durante el programa podríamos hacerle un regalo a tu madre. ¿Quieres hacerle algo de... Saluda a mi madre. ¿Algo con plástico? ¿Hacerle una figura de arcilla? Bueno. ¿Quieres? Venga. ¿Algo de arcilla? Lo he dicho por decir, ¿eh? O de plastilina. Ahí tendrán... En arte tendrán algo de arcilla o plástico. Mirad a ver si tienen arcilla o plástico. Perdón, Guillo. Pero ¿y qué? ¿Qué le vas a hacer a tu madre? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le gusta a ella? Pues mira, mi madre trabaja en un restaurante. Le voy a hacer un pan. ¿Cómo un pan? Un pan. Porque nuestros bocadillos son famosos y... Pero yo pensaba que, hombre, si trajo un restaurante, ¿qué le vas a hacer un plato? No, un restaurante. No, un bocadillo. Un pan de plastilina. Un bar, un bar. ¿Le vas a hacer un pan de plastilina? Un pan de plastilina. No sé si es la mejor idea, ¿eh? Joder, ¿por qué? No, pero ¿por qué vas a decir? ¿Y tú qué hago con esto, hija? No, a nosotros nos gusta el pan. Que el pan... Vaya invento, ¿eh? Imagínate la primera vez que alguien hizo pan. Boyera tenía que ser. Boyera tenía que ser, sí. Bueno, no lo sé, la verdad. Tampoco voy a entrar en detalles privados del primer panadero o panadero. Perdón. Es que estoy intentando entrevistarte, pero es que me está poniendo Miguel. Es que mira, mira. Es que mira qué pan. Es que esto... Fíjate. Es que... ¡Ay, mía! Vaya pan. Está chulísimo ese pan, ¿eh? Vale. Es que en Canarias hay bastante flow, ¿eh? Sí. Hay muchos músicos ahora canarios de bastante nivel. Sí. Bien, ¿con quién tienes trato tú de allí? Hombre, Joaco, que es el que hace las cosas conmigo, pero me produce. Vale. Luego de mi isla, pues, está Uo. Vale. Hay gente, tía, Quevedo, La Pantera, Alda, va, te puedo... ¿La Pantera? La Pantera. ¿Quién es? Colea. Ah, pero estás hablando ya de amigos tuyos del barrio. No, pero son... O sea, son mis amigos, pero hacemos todos, hacemos música. Vale, vale. ¿Tú te acuerdas de... Estoy pensando en músicos canarios, aparte de los de ahora, que ahora contamos más, en plan tú y más... Y estás a las ocas, ¿no? Sí. Los Patricios, los de... Sí, no, yo dije de mi isla. De mi isla. ¿De Las Palmas de Gran Canaria? Sí. Luego de las demás... ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban las dos muchachas? Igual las dos muchachas estas que hacían como reggaetón que se llamaban... Ah, Las Canarias. Las Canarias. Ah, sí. Que era K con una K. K-Narias. Buenísima. ¿Qué canción tenían? Es que tenían una muy famosa. La de... Canarias son, traigo salsa con reggaeton. Esa no. Que sí, te digo yo. ¿Cómo era? Claro. Canarias son, traigo salsa... Pero tenían otra más famosa. ¿Alguien se acuerda de Canarias? De Canarias. Que sí, hombre, que sí, Canarias. Perdona, ¿eh? Plata. Igual el chaval del... El chaval plátano. Perdón, claro, si tenemos... Pero vamos a ver, vamos a ver. Claro. Acercarle, acercarle el micro. Claro, pero si tenemos un representante de la... ¿Cómo se llamaban las muchachas en la canción de Las Canarias? Yo es que soy de Madrid, ¿eh? Cerrado, además. ¿No podías hacer un poco un personaje? Ah, sí, sí. ¿Un poco canario? Va, la guagua. ¡Ah! El chaval domina todo lo vuestro, ¿eh? A ver, perdona, ¿eh? Quedó bien, quedó bien. Perdona, si tienes algo más, di, pero mientras voy a buscar Canarias, a ver si... Eh... Di algo mientras tú. Cosas tuyas. Cosas de plátano. Arriesgate. ¿De qué iba la canción? Arriesgate. La canción iba de... De... De Canarias. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el zumo este que le gustaba... ¿Cómo? ¿El de Mípalo? ¿El clíper? Sí. El de la movida de Juan Espino y Ignatius. ¿Cómo se llama el zumo este? El flipper. ¿El clipper? El clipper, es verdad. Ah, el clipper. Sí. Perdón, señor plátano. Es que no has aportado absolutamente nada. O sea... ¿Quieres decir algo más de plátano? O sea, como... No Madrid ni Canarias, sino eres un plátano. Es que creo que sí. Hazte una despedida de... ¿Cómo sería tu frase de plátano? Te estoy pidiendo cosas ya de actor, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, gracias, ¿eh? Zule, te llamo Zule, ¿no? O hermana, como... O hermana o Sista, ¿eh? Sista. Esta canción, que es de Canarias, joder. Pero os vais a acordar todos. Vale. Ojo, ¿eh? Le doy para adelante, ¿eh? Sí, dale. Vale, vale, ya sé. ¡Júbelo, júbelo! Un aplauso ahí para Canarias. ¡Vaya, mi prima! Ya me acordaba yo, ¿eh? Ya te suena, ¿eh? La verdad has bailado hoy en el carnaval. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, mis primas. Ahora ponemos... Ya son tus primas. Ya, mis primas, ahora sí. Ahora ponemos canciones tuyas, ¿eh? No te preocupes que también hablaremos de tu movida. ¿Quieres que pongamos... ¿Quieres que pongamos videoclip? ¿Una canción nueva? ¿Que se llama como... ¿Cuál es? ¡Tracata! 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 Pues te gusta a ti misma, ¿eh? Sí, sí. Coño, si la hice yo... Ya, ya, ya. Sería raro que... ¿Sí o no? ¿La ponemos? ¿Tenemos videoclip? Tenemos, tenemos. Pues esta, tracata, de peta a zeta. Tracata, de peta a zeta. Que traje, 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 traje... Tracata, tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. ¿Tú quieres? Tracata, tracata. Si me miras más de tracata, tracata. Además, está bastante guay. Aparte, a mí me gustan las canciones que el título es una anomatopeya. Es como... ¡Pam! No, y es mi primera colabo, además. ¿Con quién? Con Farina. ¿Farina? ¿Quién es? Eh... La nena fina. Es familia de... ¿Cómo dices? La nena fina. ¿Se hace llamar ella así? Es que no la tenía... No la localizaba, ¿eh? No es... No es familia de... Había un cantante clásico, ¿no? Rafael Farina, ¿no? ¿Me estáis troleando? No tengo ni idea de qué cantaba, pero... ¿Quién eres? Hay un chaval ahí. Acerca el micro, a ver si tiene... Perdona, es que estamos hablando mucho con el público hoy, pero es que están muy activos. Eh... Me ha venido a la cabeza de mi padre, pero... O sea, sé que existe, no es un troleo. Rafael Farina. Pero no sé qué cantaba, lo mismo me parecía... Tengo coplas y ese rollo, ¿no? No sé. ¿Y tu padre qué? Espérate, ese... Ojo que ahora de pronto esto ya es un círculo de Podemos. O sea, aquí ya... Pero hay que decirlo, esto es historia. Rafael Farina lo han puesto muy bien. Y fue el cantante que inspiró para que luego el Fari se puso el nombre por Rafael Farina. ¿En serio? Hombre, totalmente. A ver, pero es que hemos puesto ahí un disco, ¿no? Rafael Farina, joder, ahí está el tío, ¿eh? Lo tienes. Ah, de salabante. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Has tenido buena conexión mental, ¿eh? ¿A qué estudias? Educación social, pero soy guía de montaña. Vale. Perfecto, bueno, pues... Pues ya está. Pues a disfrutar. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que he visto ahí una asociación que ponía no sé qué de Salamanca, no veo muy bien. Sí. Entonces, mi pueblo está en Trabilay, Salamanca... Se está viniendo arriba, cuidado. Demasiada farina, ¿eh? Sí, demasiada farina, sí. Eh, ciero ya, ciero ya. Vale, vale. Vale, vale. El otro, el otro Rafael Farina que ha habido es, bueno, ponédmelo aquí. Es verdad que... Es verdad que... Vale, eh... Siempre tiene cara como que se acaba de levantar, tío. Sí, sí, hombre, claro, claro, porque se ha levantado con ganas de hacer cosas. Claro. Bueno, antes estaba pensando porque la última vez que vino, ¿quién fue? La última persona que vino con tatuaje en la cara, que es algo que yo valoro mucho en una persona. Katie Kane vino y dijo que él se había hecho el tatuaje... ¿Has escuchado esta historia? Que el tío trabajaba en otra cosa, pero quería hacerse... Quería meterse en el mundo de la música, del rap y tal. Me pasó lo mismo. Claro, y entonces él dice que no tenía valor para meterse al mundo del espectáculo y se hizo un tatuaje en la cara para obligarse a que ya no le pudiesen contratar en ningún sitio. Adiós, pues bueno, yo al revés. ¿Tú qué? ¿Para entrar al Corte Inglés a trabajar? ¿Te has hecho las...? Sí, ya al revés. Me molaría, quiero trabajar en la planta de señora y me voy a tratar de tomar una serpiente aquí en la cabeza. No, pero coño, porque antes trabajaba de cara al público. Sí. Y entonces puedo... ¿Dónde? He sido camarera, dependienta. Vale, ¿y? Y obviamente pues no puedo trabajar con eso, desgraciadamente. Y cuando empecé con la música, hace un año, pues yo me lo tenía pensado esto desde cuando yo trabajaba normal. ¿Con qué edad? Bueno, desde los 16 a lo mejor. Con 16 años tú trabajabas de camarera o de dependiente y ya dijiste, una buena serpiente en la cara, a ver si entra ya. Sí, no, yo decía, porque a mí me gustan las tatuajes estas, tengo tatuajes. Y decía, esta zona aquí me... ¿Pide serpiente? Claro, que sí, fiel de serpiente. Lo que pasa que yo cagada, ¿no? Claro, es que... Es un tema complicado. Una vez que ya lo empiezas a hacer, ya no hay vuelta atrás. Exacto. Y me fui a hacer las uñas y estaba la chica que tatúa, una chica que tatúa, se llama Dafne, por cierto. Y pues me dijo, ¿sabes dónde te quedaría bien un tatuaje a ti? En la puta cara. En la puta cara. Aquí digo, pues dame cita que me lo hago y... Era una señal, era una señal. La verdad es que era una señal. Era una señal, era una señal. Yo creo en las señales. Esto se lo dijeron también a nuestro... Es que esto no sé si lo habéis visto últimamente, pero al expresidente, bueno, un expresidente del gobierno español, le dijeron esto hace poco que se va a hacer las uñas y ahora está así. A lo sé, sí. Vale, pero por tanto, claro, pero te lo hiciste al muy poco tiempo de estar ya profesionalmente en la música. Sí. O sea, forzaste un poco la maquinaria. Sí, pero yo creo... O sea, luego te fue bien porque el tema este de Mami lo petó muchísimo. No, Mami ya había petado. Ah, vale, vale. Ah, no, sí, porque yo no me lanzo tan rápido. Vale, vale, vale. Fue ya a partir de los 20 millones de visitas en YouTube y dijiste, la serpiente. Sí. A ver, creo que hay un par de datos más. Antes de... Tenemos la arcilla por ahí, ¿no? ¿Va a ser que deberás hacerle el pan a tu madre? Sí. Vale. A ver, ¿y trayéndomelo? Esto va a estar bien, ¿eh? ¿Esto para qué? ¿El cúter para qué? A ver, saca esto. Hostia, hay arcilla... Pero esto, madre mía, esto se nos va a hacer de noche aquí. No, pero hay para... Para hacer muchos panes. Pues de pronto... Empezar a hacer así y sacar esto, de pronto esto es tarifa, ¿eh? De pronto... No más, chavales. Esto te lo mueve, ¿eh? No. Vale, vale, pues venga, va. ¿Lo vas a hacer de verdad, el pan? Venga. Ponlo aquí, te lo abro yo. Sí, o yo, que sé. ¿Eh? ¿Qué sabes tú? ¿Manejar el cúter? No. Vale, vale, maneja. Sí, sí, no, dale, dale. Que me corto y... Uf, que bien, entra bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero claro. Uf, uf. Esto, he tenido una idea malísima porque esto va a ser larguísimo. ¿Tú sabes hacer de esto? No. Estoy poniendo ya... Madre mía, qué desastre, virgen sana. Se me cayeron hasta la praga, ¿eh? Sí. A ver, sería difícil. No te creas, ¿eh? Hay gente muy habilidosa. ¿Has traído algún regalo? Sí. Con ilusión, además. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! Ay, casi, casi, un poco. Ves, te lo dije. Te has cortado. ¿Sabes por qué? Porque soy súper patosa. Pero, ¿cómo haces...? Es que te has cortado... Mejor que tú la abrí. Pero si te has pegado un tajo en la mano. Un piquete, un piquete. No, si yo sabía, porque es raro. Un piquete, eso es un piquete. Es raro, es raro que yo no me corte. Pero, ¿qué haces? Es la primera vez que hay un herido en el programa. No, pero espera. A ver, es que no sé qué hacer con esto, porque es que se ha cortado de verdad. No, si yo sabía... O sea, no ha sido pequeño. Pero te lo estaba diciendo... Claro, es que... Joder, es que claro, si haces así, pones la mano aquí y cortas para acá... No, pero como tú lo estás haciendo, lo haríamos mañana. ¿Pero qué hacemos con eso? Aquí. Coño, que fue una rajita chica. Hombre, a ver. Que traigan toallas y agua caliente. Cuando hay un parto dicen que traigan toallas y agua caliente. Y dices, vale, pues ya está. Aparte de la arcilla, tenemos también para dar puntos. Tenemos ahí... No, no. Vamos a hacerlo. Efectivamente, la idea de la arcilla es esto. Hoy ha sido esto. El barco que se ha quedado hoy ha trancado. Se lo va a cargar todo. ¿Qué hacemos? ¿Vas a poder hacer arcilla más eso? ¿Con la herida? Sí. Ya paro, ya. Vale. Disculpadme, ¿eh? Ha sido idea mía y la verdad es que... ¿Vale? ¿Hace el pan? Ah, no, tú conmigo. ¿Hacemos un pan cada uno? Claro. ¿Pero de qué? ¿De barra? Te traemos una tirita, ¿eh? Esto... Espera, espera, voy yo, voy yo. No vayas y te vayas a marear al levantarte. Te estás perdiendo sangre, Zule. Tengo cuidado que... Sí, sí. Hay que... Ahora de pronto soy enfermero. Es que mira lo que me han traído. Es que ahora de pronto... A ver... Pero claro, pero a su vez tengo... A su vez soy enfermero y tengo arcilla en las manos. A ver... ¿Me la vas a poner? Sí, claro. ¿Quieres que te traigamos unos guantes de boxeo? Tráeme guantes, a ver si le voy a infectar la herida con la arcilla, ¿eh? A ver... Hombre, es un cortecillo, ¿eh? No, pero fue la puntilla. O sea, es corto, pero ha entrado, ¿eh? Sí. Pero lo voy a... ¿Pero que me traigan los guantes? Perdonad, es que a mí venía a ver una entrevista y de pronto esto es FP. Yo vine para esto. Es que... Tráeme guantes, por favor, que le va a dar algo a la muchacha. Estoy dando dramatismo que si fuese esto la guerra, ¿eh? En cuanto lo traiga... Bueno, esto sí que te lo puedo ir echando, ¿eh? En la herida, gracias. Hombre, claro, ¿dónde te lo voy a echar? No, no. Vale. Hay que darle un poco con esto. Pica, ¿eh? Pica, ¿eh? Me lo vas a agradecer, ¿eh? A ver si el cúter... Claro, es que el cúter estaba... A ver si le ha pegado algo con el cúter. A ver si nos va a denunciar esta muchacha, ¿eh? Mañana en la... Ojo, la hemos liado. Me acabo de dar cuenta de lo que acaba de pasar. Mañana en la televisión canaria... Le mandamos otra y nos la matan. Vamos a la península y nos hieren. Efectivamente, vamos a la península... Y le pegan el tétanos... Hoy va. Y no nos denuncias, ¿eh? Porfa, que ha sido... Bueno, ha sido cosa tuya, no puedo denunciar nada. Colegio, colegio. Te has cortado tú misma, que es que también vaya bien. Yo sabía, es que es raro que no me cortara. Estoy volviendo a marzo del año pasado, ¿eh? Cuando estábamos todos así. Pero esto, ¿por qué? Vale. Vale, ahora sí, ahora sí. Ya está, ahora ya va rápido. ¿Otra? Sí, sí, sí. Porque te has tocado tú y ya te has cargado todo. Vale. Sopla. Joder. Ahora, venga. Escúpela también. Ah, claro, claro. Ya, pero estoy intentando curarla. Pero era una trampa. La estoy intentando curar, joder. Hay que detenerte antes de que decidas que esto es lo mejor es orinar, esto es lo mejor es orinar. Pero, perdón, nos hemos hecho el test, tú te has hecho el test hoy y yo también. Ah, bueno. Nos hemos hecho el test los dos. Este vaya cuadazo me has dado, ¿eh? Vale. La verdad es que la entrevista de hoy. Tus fans están aprendiendo mucho sobre ti. No sabía que iba a venir a que me curaras el dedo. Vale. Un golpecito y mata el godón. ¿Quieres que te la emplaste con arcilla? Seguro que corta. Antiguamente se hacía, ¿eh? Eso se lo dijo el de Gosta, la otra. Sí, sí. Que te emplasto con arcilla. A ver, elige. ¿Quieres medicina moderna, o sea, tirita de calidad, o medicina tradicional y te emplasto la mano entera con arcilla? Y tirita y luego arcilla. Vale. Esto va a estar guapísimo, ¿eh? Lo importante es que entre un golpe y otro del algodón no lo apoyes en la mesa, David. No, no, no he tocado, no he tocado. Uf, ¿cómo va a quedar? Abre la mano. Uf, ¿cómo va a quedar esto, eh? Le doy vueltita por aquí. Uf, se te da, ¿eh? Uf, Dios. Uf. Te la recuerdo con arcilla. Vale. Ya en un poquito de arcilla. Uf, te vas a ir a casa que esto va a dar gusto, ¿eh? Me siento un superviviente. Pero fíjate, ¿eh? Mejor que el Zendal. Mejor que el Zendal, sí, sí. ¿Ha sido su comentario del señor Plátano? Dibuja, dibuja. Dibuja, dibuja. Sí, no, hay que echarle agua, ¿no? Te pido perdón por esto. Además de presentador doctor. ¿Qué hacemos con eso? ¿No te aguanta? Hombre, aguanta, aguanta, ¿eh? Venga. No, no, quítamela, que si no, no te puedo sacar ni los regalos ni nada. Es que claro, todavía quedan los regalos, ¿eh? Bueno, pero está guay porque le ha dado consistencia. Sí, el toque, sí. A ver, David, ¿puedes hacer así con las manos un momentito? ¿Así como? ¿A cámara? ¿Cómo? Así, con las manos. Ya está. Esto es un regalo a Pinacho, es un meme. Vale, vale. Está bien, ¿no? Aparte de la broma, está bien tapado, ¿no? Está bien, está bien cerrado, joder. Porque se ha levantado. Bueno, a ver, tampoco, es que yo qué sé, pues apriétatelo. Está en práctica, joder. Está en práctica, sí. Vale. Claro, la entrevista prácticamente está, pero tendríamos que acabar con los regalos, quizás, ¿no? ¿Qué son? Dame, dame cosas. Venga. Fíjate como lo que era y va a ser esto y lo que se ha convertido. A ver. A ver, traje regalos para ellos, para Griso. ¿Ah, sí? ¿Qué les has traído? Para Ricardo. ¡Coño! Eso es agua de Galdar. Mantequilla de Arucas, o sea... ¿Qué es? Mantequilla. Nestí de Arucas. Nestí de Arucas. Nestí y agua de la buena. Ahí, vale. Muy bien. Nestí de Arucas. ¿Y yo? ¿Qué no bebo? Es agua de Colonia, sí. Eres. ¿Yo qué no bebo, Nestí? Tú que no bebes Colonia. Pues, te traje para que beberas zumo. ¿Una lata? Sí, porque no me gustan las tazas. Ah, vale. ¿Pero esto se rellena? Sí. Ah, esto está bastante guapo, ¿eh? ¿O no? Y se te mantiene fresquito, fresquito. Joder, pero lo voy a ir a rellenar, ¿eh? Y luego te traje... ¿Qué más? En plan, una cosa muy importante... Dios. ...que fue con la camisa que empezó todo lo mío y con la que, joder, estoy aquí. Toca madera, ¿eh? Bueno, no sé si era madera, no sonó madera. Por el sonido habrá visto que no. Pero... ¿Esta es la camiseta del videoclip de mami? Sí. Pero esto es de puta madre, ¿eh? Es que me han dicho para sortearla, pero te la tenía guardada. Pero perdón, perdón. Pero es para quedármela. Sí. ¿Pero es la original del videoclip? Sí. Ese videoclip lo has petado mucho, ¿eh? Pero la entrevista empieza ahora, tío, entre el Ron y eso. Ahora es cuando empieza la fiesta. ¡Opa! Sí, sí. Con carita, con carita, con carita. Ha visto que he hecho, he lanzado la pelota y la he cogido. Y la he cogido. Es que estoy en todo. Vale, la herida está bien, ¿no? Sí, sí, saturada. Esto llévatelo tú porque lleva sangre tuya. No va a ser que lo coja alguien y te clonen. ¿Qué hacemos? Está todo, ¿no? El pan. Yo me corté. Pero tú no lo puedes hacer, te lo hago yo. Venga. No, no, no os reáis que me va a salir el pan, ¿eh? A ver. Demuestra lo que vale. ¿Es para tu madre? Sí. ¿Puedes hacer una chapata? Voy a hacer una chapatita, ¿eh? Un rústico, ¿sabes? Eso, eso. Un rústiquito, ¿no? Con rayas y todo. Está bonito que puede llegar a casa y decir, mira, hoy está con un señor. Me ha acuchillado, pero a cambio me ha hecho una manualidad. Me ha hecho una manualidad. Claro. Mira, mira, mira. Pero eso es más una galleta, ¿no? Y ahora, con esto. Ahí. Esto a tu madre le va a flipar, ¿eh? Ahí. Es que mira qué pan, ¿eh? Mira, 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 mira. Si ahora nos vamos todos a como un bocadillo del pan. Ahora lo horneamos, ¿eh? Miguel, no se parece a esto prácticamente nada. O sea, la verdad es que no se parece casi nada. Muchas gracias por venir. Buen viaje de vuelta, Petaceta, en la Resistencia hoy. Gracias. 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 Petaceta. Encero, de Movistar Plus. Encero, de Movistar Plus. ¡Gracias. Perdónos.